Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Agradecida a Dios por este privilegio, amén. La verdad que estoy un poco nerviosa, pero estoy muy agradecida a Dios por este privilegio, por esta oportunidad de poder estar aquí compartiendo esta reunión con ustedes. Y la verdad, pensando en lo que decía nuestro hermano Ángel, que todavía hay pueblo para batallar, porque estamos en una guerra, estamos en una batalla contra el enemigo, amén. Y qué bueno que haya pueblo todavía para batallar. Y venía a mí una palabra que quería compartir con ustedes, y la vamos a leer, así pueden tomar sus asientos. Que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. Aleluya, gloria a Dios. Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Esta es una palabra que el Espíritu Santo me hablaba y me exhortaba primeramente hacia mi vida, ¿no? Cuando leía esta palabra, la verdad enseguida uno no se cree que es medroso ni pusilánime, ¿no? Quizás a veces sí tenemos un poquito de temor y esas cosas, pero uno lo lee y uno no cree que es ni medroso ni pusilánime. Y cuando leía esta palabra, el Señor golpeaba fuertemente mi corazón y trataba de leerla y releerla, ¿no? Porque estamos hablando, estas eran las leyes sobre la guerra. Y decía, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿Quién es hombre medroso y pusilánime? ¿Qué es mejor que se vuelva a su casa antes que se quede en medio de la batalla, antes que se quede en medio de la guerra y apoque el corazón de sus hermanos como apoca su propio corazón, ¿amén? Y la verdad que estamos en una guerra. Estamos en una guerra, como decía el pastor Alfredo, ¿no? Pareciera que la guerra es interna, ¿no? Pero bueno, en esta noche la palabra de Dios viene y dice, ¿Quién es hombre? ¿Quién es mujer medrosa o medroso o pusilánime? Es mejor que vaya y se vuelva a su casa. Y pensando en esta palabra, empecé a investigar qué significa medroso, qué significa pusilánime. Y la palabra medroso significa quien se asusta con facilidad y tiende a sentir miedo por todo. Y claro, y uno quizás puede tener muchas agallas y puede estar diciendo, no, yo no tengo, pero cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, cuando uno tiene que jugarse por la palabra de Dios, por la santidad de Dios, ahí pareciera que uno se pone medrosa o que uno se pone medio medroso y le entra a agarrar como miedo, ¿no? Y qué triste que el Señor diga, bueno, ante esa actitud prefiero que no batalles, ante esa actitud prefiero que ni siquiera seas un cristiano, que ni siquiera vengas a la iglesia, que ni siquiera te dignes a guardar una pollera, a guardar el pelo largo, si vas a ser una medrosa, si vas a ser un medroso, si no vas a contender ardientemente por esta fe, ¡Aleluya! Porque es un tiempo de definición, hermanos. Y los jóvenes, es un tiempo de definirse por Dios, es un tiempo de definirse por la santidad de Dios. ¿Cómo puede ser que llevamos tantos años dentro del camino del Señor y todavía estamos teniendo miedo de que si dejo esto, que si hago lo otro, que el hermano, que la hermana? Bueno, hermano, es mejor que usted se quede en su casa, es mejor que se quede tomando mate antes que contamina al pueblo de Dios. Pusilánime, ¿sabe quién es Pusilánime? Pusilánime es aquella persona que muestra poco ánimo para las cosas, que muestra poco interés. Una persona pusilánime es una persona que tiene falta de valor. Y en los sinónimos de un pusilánime dice un desanimado, alguien que no tiene ánimo. Y yo siempre creí que la persona desanimada dentro del pueblo del Señor, era una persona pobrecita, una persona que pobre y que todo el mundo tenía que estar ahí poniéndole almohadones porque la persona vive sin ganas, vive desanimada y uno le escribe todos los días. Y hermana, ¿por qué no venís a la reunión de damas? ¿Por qué no venís a las dorcas? ¿Por qué no te consagrás al Señor? No, sencillamente porque estoy desanimada. Entonces pareciera que el desánimo es algo entre paréntesis como una licencia, que es un permitido. Y no, el desánimo es una persona pusilánime. Una persona que no tiene ganas de trabajar. Una persona que le falta valor para enfrentar esta guerra que estamos luchando todos. Por eso cuando el hermano siempre insta al pueblo de Dios a alabar, a glorificar y dice levante la mano hermanos y a veces digo me daría ganas que no le diga que levante la mano. Me daría ganas de decirle hermano ¿por qué no se vuelve a su casa? ¿Por qué no se queda tomando mate, viendo la novela, haciendo cualquier otra cosa? Porque nos reunimos a pesar de la lucha, de la prueba, de la tribulación, a pesar de la sentencia del enemigo. Estamos aquí todos reunidos y nadie tiene esta victoria tan grande. Cualquiera que viera esta reunión se escandalizaría y diría ¿pero qué están haciendo? No, nosotros estamos contendiendo por esta fe. Nosotros estamos en una batalla. Nosotros no podemos dejarle al enemigo que avance. Él avanza y yo le pongo el pie ahí sin ser un medroso, sin ser un pusilánime. ¡Aleluya! Una persona desanimada y hay veces yo pensaba que por las luchas que uno atraviesa como ustedes conocen nuestra vida, las luchas, los problemas que estamos atravesando por ahí como familia. ¿Cuántas veces entra la tristeza? Y no es un pecado que entre la tristeza porque muchas veces lloramos, muchas veces quizás no comprendemos los valles profundos que nos toca atravesar, los valles profundos que le tocan a los siervos de Dios atravesar, luchando quizás con enfermedades, con pecados que quizás se meten en el hogar, se meten en la familia. Eso, bueno, uno no lo puede evitar, uno se pone mal, uno se entristece pero avanza y sigue adelante. Como decían aquellos valientes, estamos cansados pero estamos persiguiendo. ¡Aleluya! Porque Elías también era semejante, era semejante a nosotros, tenía nuestras pasiones, en un momento se estaba cansado y se quedó ahí. El Señor dijo, no, no sea cosa que se me desanime. ¡Levántate y camina! ¡Aleluya! Porque el desánimo te lleva a ser un pusilánime, el desánimo te lleva a decir, bueno, yo voy a la iglesia, yo voy a cumplir con mi ministerio, yo no le voy a contar a nadie mis problemas, yo me voy a encerrar en mi propio problema y no le voy a contar a nadie. Sí, voy a seguir adelante, pero en el fondo, el enemigo y Dios sabe que ya decidimos no batallar más. Sí, si las hermanas quieren venir de cualquier manera, bueno, ese es el problema de ellas. Si los jóvenes se visten de cualquier forma, bueno, ese es el problema de ellos. No, hermano, necesitamos contender por la sana doctrina de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y esto el Señor me daba esta palabra porque yo no congrego en la iglesia de Cristo el Rey. Yo pertenezco a la iglesia de Cristo Pentecostal. Ya hace casi siete años que estoy ahí, y el Señor me daba esta palabra porque yo veía por ahí que habían cosas que estaban mal. Veía cosas y decidí tomar una postura pusilánimes, bien pusilánime, pero no un tiempo. Fueron casi seis años que yo sencillamente decidí encerrarme en mi problema. Sí, si me dan para cantar, voy a cantar. Si me dan para compartir una palabra, comparto y listo. Pero cuando vino esta palabra, me sentí tan mediocre delante de su presencia y sentí que si en ese día sonaba la trompeta, yo no me iba a ir al cielo porque los cobardes son los que escabezan la lista hacia el infierno, hermano. Los cobardes, los que no se juegan por Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, si tú todavía no vienes, dame la fuerza de poder jugarme por ti. Dame la fuerza de poder ser un ejemplo y que el Señor nos guarde y nos cubra con su sangre. Y pensaba, hay un hilo muy finito entre la tristeza y el desánimo porque hay veces viene la tristeza pero el enemigo es muy astuto y viene en ese momento débil y te predica y para qué vas a predicar, para qué vas a ayunar, para qué te vas a consagrar, para qué vas a ajustar las tuercas y al final mirá todo lo que está pasando y ahí uno dice, bueno, sí, es verdad. Bueno, mientras yo esté bien con Dios, mientras yo no cometa pecado, bueno, me voy a quedar así, de esta manera. Pero eso, hermano, eso es un pecado porque eso nos vuelve pusilánime y una persona desanimada, una persona que no quiere trabajar, una persona que ya no tiene ánimo y no tiene valor, es una persona que es incrédula porque no cree que Dios lo pueda hacer, porque no le cree a Dios, porque no cree en sus promesas. Entonces todo un eslabón enganchado con el otro. Entonces yo empiezo faltando un culto y termino en los peores pecados. ¿Y por qué? Porque es todo un camino. La hermana dice, no, no sé si hoy tienen los jueves, en mi congregación los jueves, no, hoy no voy. Bueno, el otro día no voy y ahí se va quedando y para qué voy a orar por esto, para qué voy a orar por lo otro y es ahí cuando uno se quiere acordar ya estamos lejos y ya estamos muy lejos de la presencia de Dios. Por eso en esta noche es una noche que usted tiene que tomar valor, que usted tiene que tomar ánimo, que usted tiene que empezar a separar ahí lo que es inmundo y lo que es santo para Dios, aleluya. Y pensaba en esta palabra que también ser un pusilán y me estar desanimado se disfraza con que uno es humilde, ¿no? Cuando alguien no quiere predicar, no quiere cantar, porque a mí me ha pasado. Yo pensaba que era humilde por decir, no, a mí no me den, no, yo no quiero predicar, no quiero hacer esto. Yo creía que era una persona humilde y no me daba cuenta que era una persona pusilánime, que era una persona cobarde, que era una persona que no quería trabajar para el reino de Dios. Pero qué bueno que el Señor pudo llegar a mi vida. Y pensando en esta palabra que dice, es mejor que vaya y se quede y que no apoque el corazón de sus hermanos. Porque si usted está desanimado, si usted es un pusilánime, si usted es un medroso, usted viene al culto de esa manera y usted no le dispone el corazón a Dios, usted va a contagiar a la hermana que tiene al lado, usted va a contagiar al hermano, entonces empieza a desparramarse ese veneno por toda la congregación y de golpe tenemos una congregación de pusilánimes y medrosos que se dicen entre sí, la verdad no entiendo cómo el pastor puede hacer reunión. En momentos de pandemia agrandó la iglesia para meter más gente, para contagiar más hermanos. Medrosos y pusilánimes, aleluya. Por eso, como decía el pastor, hay personas que no vinieron, bueno, hicieron bien. Es mejor que se queden en su casa porque quizás vienen y no se puede sentir la presencia de Dios. Quizás vienen y se cruzan de pierna a ver qué puede hablar. Porque yo lo he visto y lo he visto en este lugar, en darramas socatalamanaida que se cruzan de brazos a ver qué va a decir el pastor, a ver con qué me sale hoy. A ver qué locura trae nueva. Y cual niño caprichoso empiezan a separar en el plato qué es lo que quieren escoger y qué es lo que no. Irralabas socatalamanaida rabasohalaya endarralabas suhalaya labakaya es tiempo de definición es tiempo de definición así dice el Espíritu Santo. Aleluya porque viene ese avivamiento sobre la tierra viene ese avivamiento sobre la tierra aleluya y en estos días le contaba a nuestra hermana Mariela de aquí de este lugar que viajó con nosotros al sur y me recordé un testimonio que tuve hace no sé fácil cinco años atrás que estábamos en este lugar y estaba la iglesia agrandada pero no hoy cuando lo vi la verdad que sentía la presencia de Dios porque era tal cual el sueño pero estoy hablando de cuando la iglesia era más pequeña y tuve un sueño que pasaba un joven a predicar pero no se podía ministrar era tanta la presencia de Dios y habíamos venido con la banda y la iglesia estaba llena pero nunca sentí la presencia de Dios como no ese sueño y escuché una voz audible que dice este es el último y gran avivamiento erralaba ojalá y hermano y se veían milagros se veían maravillas y yo me acuerdo que de ese sueño en un momento entendí que era un sueño y decía Señor dejame un ratito más y me acuerdo que lo compartí con algunos de los hermanos y decía Señor quizás hoy puede ser el día en que empiece a prenderse esa llama hoy puede ser el día Señor en que el paralítico pueda danzar hoy puede ser el día Señor que los sordos oigan que los ciegos vean pero el Señor me decía pero con un pueblo medroso y pusilánime con un pueblo que no tiene ganas de servir a Dios es muy difícil que pueda ocurrir esto aleluya y dice y no apoque el corazón de sus hermanos porque es contagioso porque la mamá que es medrosa y pusilánime la mamá que está desanimada tarde o temprano va a arrastrar a toda la familia una líder de damas que sea medrosa y pusilánime que no se juegue por la santidad de Dios va a arrastrar a todas las hermanas tras ese pecado y así en cualquier área ya sea en la limpieza ya sean los niños todas las áreas todos somos un referente para alguien todos somos un referente para alguien y alguien siempre lo va a estar mirando y va a estar imitando ese modelo aleluya y quería compartir con ustedes el libro de enemías el libro de enemías el capítulo cuatro el versículo diez y dijo judá las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro mire esta palabra y se levantó judá y dijo la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos construir el muro y pensaba en esta palabra y me hacía llorar delante de la presencia de Dios porque no se levantó cualquier hermano de la congregación no se levantó un niño cansado no se levantó nadie dice y se levantó judá alguien de renombre dentro de la congregación y dijo no la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho pero ellos ya estaban a la mitad pararon a la mitad y judá se levantó a decir eso y parecía que estancó todo y decía señor pero cuando se apareció Zambalat y Tobía a decir que hacen estos débiles judíos ellos seguían trabajando cuando dijeron resucitarán de los montones las piedras que fueron quemadas ellos seguían trabajando se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio ellos seguían trabajando acabarán en un día seguían trabajando pero se levantó un hermano de la congregación se levantó el pastor no, no acá no la fuerza de los acarreadores se ha debilitado el escombro es mucho ya no podemos construir acá la mitad está bien pero a la mitad el enemigo entraba y salía como quería y hacía desastre no, no nos vamos ni tan allá ni tampoco tan acá agarramos lo que bien nos parece de distintas congregaciones y uno piensa ¿no? y que engaño del enemigo cuando alguien se cansa por eso hermano usted tiene que orar mucho por su pastor iglesia tiene que orar mucho por su pastor más cuando es un pastor que le predica la verdad más cuando es un pastor que está carriando para edificar el muro aquel muro destruido aquella afrenta y yo puedo ver el muro edificado en esta noche puedo ver como el pastor se paró y empezó a edificar los muros obviamente hay gente que no le gusta pero el 80% de la congregación ahí dale fuerza mi pastor que no se desanime y sepa hermano que cuando uno se desanima que cuando entra este cansancio piense que es donde Satanás está tramando el plan el plan más macabro es cuando Satanás está ahí al acecho porque porque él dijo no podemos edificar y que dice el versículo 11 y nuestros enemigos dijeron no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra no sepan ni vean cuando Judá se paró y pensó que lo mejor era hasta acá no más no ya está más más restricciones más prohibiciones no hasta acá está bien era cuando el enemigo allá en lo oculto estaba tramando bueno que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos los matemos y hagamos cesar la obra por eso cuando vemos un hermano desanimado un hermano que no trabaja más que le dice al pastor pastor sáqueme de toda actividad no es que el hermano está a punto de morir es que el hermano ya murió espiritualmente porque dice los matemos y si los matamos y bueno el fruto de la muerte va a ser que cese la obra por eso cuando hay una hermana que dice no yo ya no voy a ayunar más no voy a trabajar más esa hermana está muerta no se dio cuenta el enemigo entró la mató y sencillamente lo que se ve es el fruto de su muerte aleluya pero el que resucita a los muertos está aquí en esta noche aleluya alabado sea tu nombre aleluya y pensaba también que contagioso que es esto porque recordaba también el pueblo de Dios el pueblo esclavizado por los egipcios que salieron de Israel que salieron de Egipto con mano poderosa que salieron agarrados y aferrados a una promesa que iban a ir a una tierra que fluye leche y miel donde iban a habitar en casas que ellos no edificaron donde iban a participar de frutos que ellos ni siquiera plantaron ni ni trabajaron mire que maravilloso y no solo eso sino que el Señor les abrió el mar cruzaron en seco de día lo seguía una nube de noche se prendía una columna de fuego donde sus vestidos y sus calzados no se envejecieron y pensaba más de uno le habrá crecido el pie y el calzado porque habrán salido niños de ahí habrán salido bebés porque ese era el Dios a quien servía el Dios de milagros el mismo Dios que después le dijo cuando vean a alguien a un ejército que sea más grande que ustedes no teman porque Jehová de los ejércitos está con ustedes y Él va adelante y Él vencerá y después vienen y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán quien es hombre medroso y pusilánime ¿por qué? porque nosotros tenemos que entender que quien pelea por nosotros es el Señor que nosotros no estamos en una pelea familiar que nosotros no estamos peleando a ver un terreno por un tazón por una cuchara acá el enemigo lanzó demonios y espíritus inmundos contra el pueblo de Dios para hacer caer a la jovencita para hacer caer a los jóvenes mire si yo me voy a pelear con mi hermano no uno tiene que estar enardecido contra aquel espíritu inmundo que quiere dividir aleluya aleluya alabado sea tu nombre aleluya y le invito a abrir el libro de Deuteronomio el capítulo 13 no Deuteronomio no el libro de números el capítulo 13 ellos cruzaron el Señor les abrió el mar milagro tras milagro el maná todos los días vieron salir agua de la roca el Señor les endulzó las aguas de mar era un milagro tras otro otro milagro sin embargo el pueblo se volvía a comportar como pusilánime el pueblo volvía a ser un pueblo medroso el pueblo volvía a ser un pueblo rebelde aleluya y a veces pensamos que viendo la gloria de Dios no nos va a pasar y si nos pasa es cuanto más pasa cuando más pareciera que desciende la gloria es cuando más los pecados más groseros salen a la luz porque así es la gloria de Dios desciende pero también está el enemigo ahí presto para meterse y en el libro de Deuteronomio de números el capítulo 13 el versículo el versículo 25 porque ellos ya estaban a punto de habitar en esa tierra estaban viendo de lejos con sus ojos la promesa del Señor de Jehová cumplirse yo me imagino tanto tiempo trabajando tanto tiempo caminando tanto tiempo en el desierto en el desierto y ahí poder saber que estamos cerca de la victoria y me ponía a mí me gusta imaginar las historias y me imaginaba diciéndole al siervo de Dios que vengan doce y que vayan a reconocer la tierra y que vengan y nos traigan esas noticias de la tierra y fueron doce y en el versículo 25 al versículo 33 quería que podamos leer junto con los hermanos y volvieron y volvieron de reconocer la tierra al fin de cuarenta días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas y también vimos allí a los hijos de Anak Amalek habita en el Negev y el Eteo el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos más los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos porque les hice leer todo esto porque pensaba que son 13 versículos donde solo un versículo hablaron de la verdad si en verdad es tierra que fluye leche y miel y después todo lo demás fue una tras otra en contra de la promesa de Dios en contra del milagro que estaban a punto de vivir porque por hombres pusilánimes y medroso de los 12 que fueron 10 vinieron llorando 10 vinieron entristecidos pero yo me imagino a todo el pueblo aguardando a estos 12 hombres hoy bueno mañana van a llegar y así 40 días esperando que vengan y yo me imagino cuando los veían de lejos ahí con un palo trayendo el racimo yo me imagino que todo el pueblo habrá empezado a alabar a Dios como cuando vemos las bendiciones de Dios y Moisés ahí alabando a Dios glorificando a Dios porque era verdad porque era la tierra que fluía leche y miel llegaron entre dos traían racimo lo tiraron ahí está el fruto pero es imposible es como usted hermana cuando dice si yo sé que esa es la verdad yo sé que hay que guardarse en santidad yo sé que hay que trabajar para Dios yo sé que si yo hago esto el Señor me va a bendecir yo sé que si me aparto del pecado el Señor me va a prosperar pero es imposible usted no va a ver como tierra de gigantes como personas como obstáculos enormes que usted no va a poder avanzar nunca el joven que quiere dejar la droga dice si yo sé que esa es la tierra que fluye y miel yo sé que el Señor una vez que yo me meta en su camino Él me va a bendecir pero es imposible y vinieron y yo pensaba trayendo el fruto todos glorificando y de golpe empezaron a tirar una pálida tras otra y dice que ahí ya el pueblo empezó a murmurar y hablar entre ellos y no solo eso sino que empezó a hablar contra Arón y contra Moisés porque esto es lo que hace la rebelión te revela contra la autoridad entonces las cosas no resueltas en el alma los pecados no resueltos en lo profundo del corazón como nosotros somos pusilánimes y medrosos que no lo queremos acá entonces nos agarramos con la cara visible del Señor que tenemos aquí en la tierra que es el pastor entonces ahí empezamos a murmurar no, el pastor está equivocado y pensaba en esta palabra y entre ellos empezaron a murmurar y pensaba y decía cómo puede ser que para ellos traían el fruto y sin embargo se volvieron atrás y el Señor me decía porque era pueblo pusilánime porque era pueblo que no le ponía ganas porque estaba acostumbrado a todos los días despertarse y tener la comida ahí porque todo el tiempo le estaba exigiendo a Dios como malcriados y caprichosos nunca quisieron hacer nada con su fuerza al Señor le digo yo los voy a mantener estos 40 años yo les voy a proveer todo pero cuando entren a la tierra que Jehová les prometió ustedes van a tener que echar fuera al cananeo al jebuseo ustedes a todos esos moradores lo van a tener que echar y no solo eso sino que ustedes van a tener que quebrar sus ídolos de piedra van a tener que quemar sus imágenes van a tener que sacar todas esas cosas yo me imagino a los 12 medrosos los 10 porque 2 estaban bien si mirá acá agarramos yo dije si eran tan malos como pudieron llevarse el fruto no ellos no querían sacar a esos extraños moradores que estaban ahí es como cuando decimos no yo sé que este es el camino pero yo no quiero dejar la pintura yo no quiero dejar mis collares yo no quiero dejar mis pantalones yo no voy a desterrar a estos gigantes que estoy muy cómodo con ellos para mí es mejor volverme ¿saben por qué? porque es así porque esas son las personas contumaces esos son los contumaces y rebeldes que en la cara vienen a afrentar no vienen a afrentar al pastor sépalo usted hermana usted viene a afrentar el trono de Dios usted viene a decirle en la cara al Señor que a usted no le importa su santidad que usted va a vivir de cualquier manera y con ese mensaje que estaban tirando en medio de la congregación estaban diciéndole como que fue en vano todo lo que vivieron hasta que se levantó Caleb ¿no? y los hizo callar y es un tiempo que tenemos que hacer callar porque ahora con que nadie que no se ofenda que esto que lo otro con esto esto que estamos pareciera atravesando este último tiempo ¿no? la feminista y todo esto que está en el mundo que nadie puede decir nada porque salta de todo pareciera que está entrando dentro de la casa de Dios y pareciera que nadie puede corregir a nadie porque todo el mundo se ofende y si es posible va a la comisaría a hacerle denuncias a la iglesia aleluya y se levantó y los hizo callar porque las personas con tu mase son aquellas que se aferran a una idea se aferran a un pensamiento aún sabiendo que esa posición que ese pensamiento los va a llevar a la ruina los va a llevar al peligro y a veces pienso digo Señor pero las personas que se levantan contra la palabra de Dios no contra los siervos de Dios contra la palabra de Dios ellos saben que se están perdiendo ellos saben que se están comportando de mala manera pero claro son contumaces son rebeldes no les importa van a estar obstinados en ese camino hasta estrecharse aleluya y se levantó y los hizo callar por eso estos contumaces es necesario taparles la boca por eso hermana cuando venga alguien a decir pudieras tomar unos mates con vos y se sienta y de los 40 minutos que está hablando con vos no sé 30 minutos 35 minutos te empieza a hablar mal de la iglesia del pastor de la hermana de esto de lo otro es necesario que usted le tape la boca a esa hermana cuando te mandan un mensajito venite para Buenos Aires vamos a hacer esto porque esto ahora con el whatsapp es más fácil vení que sos mi amigo que sos mi amiga que vamos que hablamos y ahí empieza el dardo pero es imposible seguir ese evangelio pero el pastor Darío tiene que entender que estamos en el 2022 que ya no es como antes que hay que aflojar un poquito porque las almas se van a ir que es imposible vencer a esos gigantes aleluya mire lo que dice el capítulo 14 del 1 al 4 entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y decían el uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto mire que triste a un paso de disfrutar de aquella tierra dice que el pueblo lloró toda la noche y lo que parecía que al principio era una rebelión contra los siervos de Dios contra Aarón y Moisés terminaron murmurando contra Jehová diciendo para qué nos trae Jehová acá para caer a espada porque es así porque uno empieza a hablar mal del hermano después empieza a hablar mal del pastor y después va a terminar pecando contra el trono es algo terrible por eso hermano hoy es un tiempo de definirse por Dios es un tiempo de no estar quieto de no estar reposando es un tiempo de jugarse por Dios porque ellos lloraron toda la noche lloraban dice que lloraban yo sé que acá hay joven que hasta lloran y oran el Señor abre los ojos a mi pastor demuestra el Señor que está equivocado eso me está dando el Espíritu Santo en esta hora y entre se han reunido en grupito han dicho vamos a orar por el pastor hasta con este mismo espíritu de llorar toda la noche vamos a orar por la iglesia porque está agarrando un camino equivocado y lo que siguió fue una de las rebeliones más grandes para mí nos dice designemos a uno y volvámonos a Egipto porque no le servía tener a Lone y Musé ellos querían otro designemos a uno que nos acompañe y nos haga volver a ser esclavos y estaban ahí llorando y yo pensaba ¿quién les iba a abrir el mar? ¿quién les iba a dar de comer? si ellos tuvieron 40 años que iban a volver 40 años para atrás para ser esclavos y es algo terrible pero así se ve cuando no desarraigamos el pecado del alma cometemos esas locuras quizás la hermana oraba ayunaba o el hermano estaba ahí predicando con fuego y al otro día se fue completamente se volvió a Egipto y uno no puede entender porque cuando uno ya le entrega la mente al enemigo cuando uno ya se le cauteriza la mente comete este tipo de locuras aleluya y pensaba en esta palabra que terrible que es que terrible que es no jugarse por Dios me contaba una joven que congrega en la iglesia de Monte Castro ella salió de otra iglesia también que antes era del mismo ministerio y me contaba casi llorando y me decía sabes que un día vine aquí a un ayuno de damas en la iglesia de Monte Castro y había terminado la reunión de damas y todas las hermanas como ayunan desde las 6 de la mañana se fueron a las 6 de la tarde a cortar el ayuno a comer y prepararse para el culto que era a las 7 y ella como no había ayunado había ido a la reunión se quedó sola en el templo se quedó ahí y todas las hermanas estaban en la casa de al lado sé que hay hermanos que conocen las instalaciones del templo y ella ve que había una señora en la puerta que quería pasar y ella la hace pasar pero tenía un aspecto muy raro y dice que que ella le dijo si pasa y estaban las dos solas en el templo y la mujer era una hechicera era una bruja y empezó a trabajar y a tantear toda la silla de la iglesia y hacer sus fechorías ahí dentro de la iglesia y ella dice en el momento que ella empezó a tocar silla por silla en la cocina se armó un barullo salieron todas hablando en lengua y ella dijo ¿cómo? ¿cómo hicieron esto? ¿quién les avisó que había entrado esta mujer y el Espíritu Santo? porque eran guerreras que estaban clamando no eran pusilánimes ni medrosas y salieron y empezaron todas a reprender y la bruja empezó a hacerle frente y empezó a retrasar a retractarse y se fue de la iglesia tirando maldiciones creo no recuerdo bien y ella me dice ¿y cómo es? porque yo en la iglesia donde iba entró la bruja del barrio que todo el mundo sabía que era la bruja y se sentó ahí adelante y el pastor dijo ¿vieron hermanos que vino la bruja del barrio? ¿alguien la atacó? nadie respondía al pueblo nadie la atacó porque ella es una pobre alma y la mujer estaba meta haciendo su brujería ahí atando con gruesas cadenas y yo decía y ella dice y yo decía y nadie y todo el culto muerto y todos casi dormidos y nadie hacía nadie y él decía y nadie la ataca porque es una pobre alma dice y vi dos contrastes dos cosas que no lo podía entender y claro yo digo ¿y cómo no la van a poder echar? porque seguramente el demonio que tenía ella más de uno lo iba a hacer pasar un calor una vergüenza entonces mejor ser pusilánime y no meter tanto la espada no sea cosa que tenga que destronar algunas cositas que uno tiene en el alma y en el corazón aleluya como una vez que entró una bruja al templo de devoto ¿no? y sabía la palabra y a una hermana le dijo no las armas de la milicia no son carnales le dijo por eso hermanos nosotros tenemos que entender que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo no se conforme con solo venido usted procure hablar lengua usted procure ser lleno del Espíritu Santo usted procure aprender a guerrear contra las fuerzas del mal aprender a definirse aleluya porque yo sé lo que es estar en una casa donde estamos en alerta si bien salimos entramos pero más de una vez a las dos o tres de la mañana sonaba la campana de la trompeta a orar al templo y teníamos que bajar todo y empezar a reprender y empezar a orar y empezar a a quebrar esas fortalezas del enemigo como hace poquito que se estaba levantando una gran tormenta y empezamos a orar a clamar y el Espíritu Santo reveló algo terrible que había personas dentro de la iglesia dentro de la familia aún que consultaban a los brujos a los hechiceros erralamas ojalá y el Espíritu Santo que trabajan en contra de la iglesia erralamas ojalá y esta noche están en este lugar con eso hay cadenas que tienen que ser que haremos y el Espíritu Santo erralamas ojalá y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vence Jehová en esta noche Erra y vienen a trabajar a la puerta de la iglesia cuando todo el pueblo duerme Vienen a traer sus ofrendas y a poner ahí en la puerta del templo Y la iglesia todavía debatiendo si hay que aplaudir o no hay que aplaudir Si se usa pantalón o no se usa Erra la vasojalaya Se ha reprendido el enemigo en esta noche Erra la vasojalaya 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 Y aquí vienen días que escudriñaré con linterna a Israel Y a los hombres que repusan tranquilo como vino asentado Y dicen en su corazón ¿Cómo los puedo alentar? ¿Sabe cómo los puedo alentar? Yo no le puedo alentar mandándole un mensajito Yo no le puedo alentar yendo a su casa y haciéndolo volver No, yo lo tengo que alentar ¿Sabe que la iglesia primitiva? Se decían el uno al otro Se saludaban y se decían Maranasta Cristo viene Porque ellos eran comidos por los leones en la arena Entonces decirle a una madre Quizá Dios te bendiga No era suficiente No era suficiente como decirle Maranata Porque el Cristo viene Encierra tantas cosas hermanos Aleluya Porque en estos días atrás Estuvimos en un entierro de una Joven Y la enterraron en el mismo cementerio Donde están los cuerpos de mis hermanos Y luego de ahí fuimos con mi papá A ver la tumba Porque dijimos Bueno si estamos en el mismo cementerio Vamos Y nos paramos Y que fuerte que es Enfrentarse con esa realidad Ver el nombre de tu hermano en una lápida Es algo que no le deseo a nadie Es algo durísimo atravesar esto Y pareciera que quiere venir ese desánimo Y decir y bueno para qué seguir adelante Porque decir estoy en la iglesia solo para no irme al infierno Es un pecado también hermano Pero enseguida vino esta palabra a mí Que quiero que el hermano ángel La lea para que usted tome aliento Para que usted aliente Se alienten los unos a los otros Con esta palabra Tampoco queremos hermanos Primera de San Luisense 4.13 Aleluya Que ignoréis acerca de los que duermen Para que no os entristezcáis Aleluya Como los otros que no tienen esperanza Porque si creemos que Jesús murió y resucitó Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él Aleluya Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor Aleluya Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor Aleluya No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo Aleluya Con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Y luego nosotros los que vivimos Los que habremos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre Aleluya Con el Señor Por tanto Aleluya Los unos a los otros Con estas palabras Cristo viene hermanos Un día nos vamos a levantar Y nuestros pies van a despegarse del suelo Y vamos a ver a todos aquellos que durmieron Aleluya Más de uno sé que está aguardando este día Por eso el aliento en esta noche Cristo viene Siga adelante Aleluya Aleluya Oh Gloria Oramos al Señor hermanos Oh Gloria Gloria Abre esa lengua Abre esa lengua pueblo Que Él está aquí Aleluya De la gloria Que Él está aquí Aleluya Aleluya Dígale Dios mío Líbrame de la rebeldía Guárdame de la rebelión Guárdame Dios mío Señor De ser un medroso Guárdame de ser un pusilánime Guárdame Dios mío Señor De apocar el corazón de mis hermanos Guárdame Señor Aleluya De no transmitir la bendición La santidad La gloria La gloria Oh Rebenda Rabashay Dalabashaya Con permiso de los siervos Si hay alguien Aquí en esta noche Porque tal vez Tú te encuentras triste Amargado Pero en realidad Eres un cobarde Y un pusilánime Solo que el diablo Te la disfrazó Por eso ya no sientes La gloria de Dios Por eso ya no sientes La presencia de Dios Por eso ya no sientes Gozo Ni en esta noche Siquiera Alabado sea Dios Pero en esta noche Como decía la palabra El que resucita A los muertos Está aquí Shabarama Shandalai Si tal vez Hubiese alguien Deje su lugar Y venga aquí al altar Oh gloria a Dios Aleluya Que los siervos de Dios Van a orar por usted Solo si hay alguien Gloria a Dios Si no Levante su mano al cielo Y dile gloria Que él está aquí Oh gloria 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 Deje lo que lo aparta Del Señor Deje ya Aleluya Aquellas cosas Que no glorifican A Dios Aleluya Y entreguemos Todo nuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Al Señor Para que sea Aleluya Guardado Irreprensible Para su venida Onde rebas Algo pronto El que es santo Santifíquese Todavía El que es justo Practique la justicia Todavía Oh rabala Brava Sandalaya Pero el que es inmundo Sea inmundo Todavía El que es injusto Sea injusto Todavía Tiempo de definición Oh Dios Tiempo de definición Señor Abacanda La basaja La basaja Y aquí estamos Señor Aleluya Aleluya Oh ramanda La basaja Oyendo la voz Que oyó El pueblo De Israel Al pie del monte Quien está Por Jehová Quien está Por Jehová Oh rabala Sabalaba La basaja Oh rabitiribisanda La basaja La basaja Quien está Por Jehová Shurribinda La basaja Rabala Brabanda La basaja Oh gloria 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 Quien tiene lengua Hable esa lengua Hermano Quien tiene Gloria a Dios Dele gloria A Dios Dele gloria A Dios Dele gloria A Dios Dele gloria A Dios Quien tiene Que arrepentirse Deje su lugar Y venga Quien tiene Que convertirse Deje su lugar Y venga Pero venga Con determinación Amán Shakía La basaja Por repente La basaja La iglesia Orando La iglesia Orando La iglesia Orando La iglesia Orando Los siervos Del Señor Están ministrando En esta noche Oh gloria Oh gloria Gloria Se van a romper Las cadenas Amán Salaba Calla Lava Soja Lava Naya Todo espíritu Inmundo Lanzado Contra el pueblo Del Señor Todo trabajo De brujería Todo trabajo De hechicería Trabajo De macumba De umbanda El Señor Te reprenda En esta noche Hable salenco Hable salenco Pueblo Hable salenco 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 En esta noche Hable salenco Que se rompen Las cadenas Hable salenco Hable salenco Hable salenco Intercede Usted que tiene Buena garganta Comienza a interceder Comienza a clamar Échelo fuera De su casa Échelo fuera De sus hijos Échelo fuera De su familia Fuera Échelo fuera De la iglesia Échelo fuera De la banda Échelo fuera De los músicos Hable salenco Hable salenco ¡Gloria! ¡Gloria! al nombre de Jesús vamos hermanos que estamos en la batalla todavía gloria al nombre de Jesús aleluya, aleluya, aleluya levántense los hombres de guerra levántense los valientes aleluya vamos hermanos orando, orando, orando clamando al Señor, clamando al Señor aleluya, aleluya, aleluya que sean reprendidas todas obras del diablo todo espíritu inmundo se ha reprendido échalo fuera de tu hogar échalo fuera de tu familia échalo fuera de tu matrimonio oh rey de gloria aleluya, aleluya a ver una manito arriba hermano demos gloria a Dios, demos gloria a Dios demos gloria a Dios, demos gloria a Dios dele gloria a Dios, dele gloria a Dios aleluya, aleluya aleluya libra a Dios mío esta batalla glorifica tu nombre Padre en el nombre de Jesús rompe las cadenas oh Dios deshace toda ligadura reprende toda obra de las tinieblas trae victoria sobre las familias oh Dios reprende toda rebeldía reprende todo espíritu inmundo Padre que se ha arraigado los corazones que ata la mente que perturba los pensamientos en el nombre de Jesús siga orando, siga orando siga orando, siga orando siga orando, siga orando siga orando, siga orando sonunda leurs rasgos siga orando siga orando siga orando ansha orando ẫn oi houdo go来 bn se ¡Aleluya! ¡Suelta la mente ahora! ¡Suelta la mente ahora! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! Espíritu inmundo de incredulidad Espíritu inmundo de duda ¡Salve al pueblo del Señor! ¡Fuera de la iglesia! ¡Aleluya! 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 Sé que hay algunos que no pueden alabar a Dios Porque todavía tienen en la tienda escondido ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya el anatema! ¡Pero sáquelo fuera! ¡Gloria al nombre de Jesús! Porque si no lo sacas tú Y tienes que sacarlo el Señor Viene la mortandad Como vino con Acán ¡Aleluya! 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 ¡Se ha bendito el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡No pida nada ahora! ¡Alábele! ¡Alábele! ¡La iglesia que sabe alabar a Dios! ¡Alábele! 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 ¡Dele gloria! ¡Dele gloria! ¡Dele gloria! ¡Dele gloria! ¡Dele gloria! ¡Aleluya! ¡Se ha bendito el santo nombre de Jesús! ¡Se ha bendito el santo nombre de Jesús! ¡Que no es con ejército! ¡Que no es con nuestra fuerza! ¡Que no es con espada! ¡Si no es con su espíritu! ¡Dijo el Señor! ¡Aleluya! ¡Y los montes son removidos! ¡Y las cadenas son rotas! ¡Y los yugos son abiertos! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Gloria al Señor! ¡Se ha bendito Jesucristo! ¡Gracias al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias a Jesús!